Hola chicas y chicos, bienvenidos un día más aquí a mi canal, feliz jueves a todas porque este vídeo es un vídeo extra, que lo vais a ver hoy jueves pero de normal subo vídeos los domingos, así que si no te los quieres perder pues te invito aquí abajo a que te suscribas y que, bueno ya habréis visto en el título y en la portada del vídeo, en la carátula, que os traigo un super haul de primar pues de este mes ya de mayo, que te enseñé un haul hace un mesecito o más mes y medio, casi dos meses y he vuelto a ir a primar y he vuelto a picar y me he vuelto a traer una bolsita de cosas monísimas así que si no te quieres perder todas las cosas que me he traído de primar ya de cara a verano, totalmente a verano, quédate donde estás y como se dice ¡Dentro vídeo! Bueno chicas, voy a coger la bolsa y voy a empezar a enseñaros conforme vayan saliendo las cosas y es que hay una monería, es que estoy viendo así la bolsa, es que hay una monería que me encanta bueno, voy a empezar por lo de mi niña, sí, lo de mi niña bueno, tengo para las dos niñas, pero voy a empezar por la pequeña le cogí estos monitos que además me encantan porque me parece que son súper súper fresquitos que son muy versátiles porque los puedo utilizar tanto para vestirla, para estar por la casa pero que no esté en pijama, lo puedo utilizar para dormir, pues para dormir como en modo pijama lo puedo utilizar para salir a la calle, lo puedo utilizar para ir a la playa, lo puedo utilizar para todo y lo mejor de todo, este tenía la etiqueta arrancada, pero lo mejor de todo es que salen a 4 euros ¿Quién no le pone un trajecillo a la niña por 4 euros? Yo en esta ocasión, le tengo estos, le he cogido estos monitos, son estos monos no son vestidos, a mí me gustan monos, ¿por qué? porque mi niña tiene ya dos años, en verano tendrá dos años y medio y se mueve mucho, se levanta, se sienta, se cae, se pone de pie, se pone todo y entonces, más que vestido, me gusta monito este me ha gustado mucho, que tiene la etiqueta arrancada bueno, yo ya la he cogido en la zona de bebé, pero la talla más grande 24-36 meses, 98 centímetros y mirad que monada, tiene aquí en el hombro como dos moñitas preciosas el estampado no me puede gustar más y parecerme más veraniego luego aquí tiene como una moña que no, trae gomilla como a la cintura para dividir lo que es la camiseta del pantalón pero los cordones estos, esto es falso, es de adorno trae una moñita y luego trae, por si todavía tiene pañales, tienes que cambiar o tienes que ir a hacer pipí pues trae aquí los corchetes en la entrepierna y no le tienes que sacar a la chiquilla todo el vestido pues que lo sepáis, las que tengáis pequeños bebés que están a 4 euros, le cogí este que me llamó mucho la atención porque lo vi como súper frutal, así de colorina y tal me pareció muy veraniego y luego le cogí también este que me pareció puro amor que este le cambia, pues que lleva la parte de la pechera así de... como de gomita con este volantito preciosísimo de fresas, todo en rosa este lo mismo, cogí la misma talla y 4 euros tiene la cinturilla lo mismo, la goma trae la moña aquí igual, es todo igual o sea, es que en un estampa y en otro se ve como muy diferente pero bueno, son dos monos pues muy veraniegos, muy fresquitos muy de que haces una maleta y te vas de vacaciones y eso es imprescindible llévalo porque te sirve, ya os digo, para todo tanto de pijama como para ir y volver de la playa como para tenerla con la casa fresquita como para dormir, como para lo que sea luego he vuelto a la andada y yo aquí, siempre, cuando voy a primar siempre que yo aquí iba a primar prácticamente siempre pues a por ropa interior y a por calcetines y en esta ocasión he comprado los dos básicos básicos, basiquísimo he comprado estos calcetines que me han parecido primero súper económicos porque mirad qué cantidad de calcetines trae que trae 7 pares ahí lo podéis ver, 7 pares y me ha salido en 4 euros que no sé si enfoca, si se ve ahí creo que lo veis mejor 4 euritos tienen la... porque a veces me he comprado calcetines sobre todo de cara verano y lo he tenido que tirar y no me lo he podido poner es que ni siquiera se lo he regalado a nadie porque tenía mucho poliéster y te suda el pie que tú te quieres morir o sea, agua una barca de agua dentro de las zapatillas y esta trae 50 poliéster 41% de algodón y 2% de elastano pero trae casi la mitad de algodón ¿vale? si lo compráis con muchísimo porcentaje de poliéster os suda el pie muchísimo y pues son finitos son fresquitos y luego mirad a pesar de que tienen muchos colores que para encontrar luego la pareja y hacer los... pues eso los rollillos que tú haces cuando haces la colada pues sabes cuál qué calcetín va con cuál por los colores pero luego lo que a ti te interesa que es el tobillo o por lo menos lo que me interesa a mí pues se ve blanco para que la zapatilla pues se vea solamente blanco pero trae colorcito me ha parecido de calidad muy buena la composición muy buena y muy 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 barato 4 euros 7 pares me parece fantasía luego hacía meses puedo decir ya que más de un año que mis tangas favoritísimos que yo siempre me compraba y los tenía que buscar en otras tiendas porque ya en primar no los encontraba los descatalogaron los quitaron y en esta ocasión he encontrado unos muy parecidos en primar que me han gustado mucho son este pack de 3 a mí me gusta mucho que sean pues de aquí en plan tanguita que por atrás es tanga pero que lleve lo que es lo que va a las caderas pues que sea de este material de esto o sea esta parte es de algodón que está genial pero sobre todo de cara a verano pero la parte de la cintura de la cadera pues es de este material como de encaje que no marca no señala para vestiditos de todos los colores en verano pues no se nota completamente nada la ropa interior trae uno en color verde botella verde kaki así muy chulo en verde pastel verde muy clarito y en rosa clarito 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 así que 3 colores muy combinables y la calidad muy bien yo siempre en este modelo me solía coger la talla M que espero no haberme equivocado y 5 euros los 3 que me parece que está muy correctísimo más cosas que os enseño bueno a por otra cosa que siempre 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 iba a primar y siempre reponía y siempre compraba son las y os recomiendo muchísimo comprar allí son las pestañas postiza de grupito y esta en concreto que son las tallas medianas y son las que traen 30 se llaman lash width y trae 30 30 montoncitos individual 1 euro con 50 y es que la chica cuando fui a la caja paga me dice que fantasía de pestañas dice es que son lo más yo la utilizo muchísimo y digo pues yo también porque además con dos que te pongas al final de la tuya luego te pintas muy bien con tu rímel te hace un ojo y un pestañón increíble y digo yo las que son enteras corridas no las soporto no las aguanto porque yo notáis la línea entera la raya de pegamento es que no puedo me lo noto el ojo apermazado agobiado no puedo y esta como te las pone individual no nota el pegamento puede abrir el ojo perfectamente no pesa nada no se ven exageradas y feas pero si te pones dos o tres grupitos al final de la tuya te levanta la mirada te pintas luego tu normal con tu rímel y te hace un hojazo increíble y lo mejor de tu es que el precio dice me gustan más que las que vienen en paquete grande estas de 1,50€ son las más baratas las que mejor quedan y digo pues tienes toda la razón digo ahí te doy toda la razón porque maravilla pura maravilla y las volví a comprar ya me quedaban muy pocas creo que el otro día para grabar un vídeo me puse un grupito y ya las gasté las de primar tenía de otras martas pero digo voy a ir a reponer me encantaron me encantaron me han encantado toda la vida me siguen encantando etiqueta roja atención de este estilo de camiseta queda fenomenal de cara ahora a verano encima de un bikini con un short de vaquero corto debajo en plan vestido camisola de estar en tu casa cocinando en la piscina pito y flota con el bikini debajo para ir a la piscina para ir a la playa me encanta estaban en todos los colores y bajadas de 9€ con etiqueta roja o aviso a 5€ había infinidad de infinidad de tallas de mil colores de mil estampados pero a mí esta me enamoró yo este estilo todos los veranos me cojo una y deciros que también que me cojo la talla S ahí lo podéis ver no sé si se apre bueno aquí se ve la talla S porque yo de normal soy talla M y la M me queda muy grande muy vestido muy grande muy camisero muy ancho muy largo entonces la S es la que me queda bien y me enamoré me enamoré me enamoré de esta bueno una camisola estilo vestido que te sirve ya digo para dormir para llevar el bikini debajo para salir venir de la playa y cruzar para por eso estar en la playa para tomarte el café en el chiringuito para estar en tu casa con un vaquero short debajo también queda fenomenal con cualquier cosa es informal pero esto es lo que más te pone luego en verano que te saca de un apuro lleva la manga como el doblez de la camiseta así precioso luego trae el 1965 y pone es London y bueno y la parte de abajo es redondeada y la apertura pues te cae como a la cadera te tapa el culete me gusta mucho pero ya os digo yo me cojo una talla menos que la mía habitual 5 euros merece mucho la pena pero es que a mí el estampón azul marino con las letras beiboleras me pareció lo más y digo esta se viene conmigo tengo muchas camisetas pero digo esta se viene conmigo porque es que me encantó con una gorra los vaquerillos cortos y unas deportivas blancas para ir al campo para la piscina ya os digo para lo que sea está genial luego más cosas más cosas más cosas he repetido os recomiendo mucho para este verano esta chancla ya la enseñé en el haul de hace dos meses y me las traje en tono beige cremita salen en 5 euros yo tengo tengo un 38 y medio aunque aquí ponga 40 o 41 yo tengo un 38 y medio y me cojo la talla L la M me queda demasiado justa ridícula y sale en 5,50 ahí está 5,50 pues me las traje en tono crema me las estoy poniendo tanto o sea me gustan tanto son tan comodísimas no me resbalo porque mis suelos de mi casa son de mármol y están acristalados y yo con alguna chancla en concreto me mato me resbalo mucho y me mato y no me las puedo poner y con estas no y estoy todo el día con ellas puestas desde que ha empezado a apretar las galas con ellas puestas entonces las vi estas en rosa que son exactamente iguales es que la tela es muy acolchadita no te molesta y es un tono rosa bebé preciosísimo entonces las cremas creo que las voy a dejar para la playa piscina o para los patios y tal y hasta las voy a dejar como zapatillas de estar en casa para mis pijamas que son casi todos en tonos rosas pues pues para que no se ensucien tanto no se pongan tan feitas las voy a dejar para el interior solamente para el interior de la casa estoy encantada con las chanclas las segundas que compro ya en esta temporada así que muy recomendable muy recomendable 5.50 y luego os voy a contar ahora la historia bueno esto le compré a mi otra niña este neceser que me salió en 3 euros aquí lo podéis ver o no lo podéis ver porque con el foco se pone como muy blanca las cosas y es una bolsita en un rosa flúor un rosa chillón que es de goma y pone bolsa de bikini bikini bag es una bolsa pues eso para meter el bikini mojado que yo para que quiero esto porque el cumple de mi niña pues está ya ahí a la vuelta de la esquina y yo ya pensando lleva pidiéndome las chiquillas desde el verano pasado mamá además tiene mucha gracia porque cuando vamos a a una extracolás que tiene pasamos siempre con el coche por delante de una tienda que en la puerta tiene puestas maletas y me lleva diciendo un año entero cada vez que pasamos por la tienda mamá yo quiero una maleta rosa mamá yo quiero una maleta rosa mamá compran una maleta rosa y el año pasado para su cumple ya la pidió y nosotros ¿qué hicimos? pues no le hicimos ni puñetero caso y dijimos una maleta ¿para qué quiere ella una maleta? y le compramos una mochila rosa de la Frozen pero una mochila con ruedas y era mochila y la niña no es tonta y ella sabe que eso es una mochila y ella sigue pidiendo lleva otro año más el año entero pidiendo una maleta rosa y cada vez que pasamos en la extracolá con el coche para ir y para volver pasamos por la tienda de las maletas rosas pues siempre está la maleta y dice mamá por favor cuando vais ya a comprarme la maleta rosa y siempre me lo dice y pon la maleta rosa total que estaba yo que le queda para el cumpleaños un mes y poco un mes escaso para su cumpleaños y digo este año yo a la chiquilla no la dejo con el deseo de la maleta rosa le voy a regalar su maleta rosa y estando en primar que yo había ido a comprar otras cosas han puesto ya toda la sección de maletas de cara verano y mira que me encontré que me encontré además la marca es buenísima con su rueda es de la marca It que me encontré ahí podéis ver el precio ya 40 euros la maleta rosa en la cámara no se aprecia el rosa flúor preciosísimo que es estaba en verde pistacho foforito así como un verde muy de verano y en azul turquesa también rechillón de verano solo quedaba verde había muchas azul había muchas pero rosa había una en la estantería y contórdo porque digo 40 euros de maletas que tengo maletas que es que tengo maletas pero rosas no pues contarte los de mi corazón pero dije le compro a mi niña su maleta y luego vi el neceser este para meter el bikini las cosillas para la playa y se lo cogí también compañero que esto se lo voy a guardar como ella no ve los vídeos pues se lo voy a guardar en el canapé de la cama allí abajo escondido hasta que sea su cumple y le de su bendita maleta rosa que está con la maleta rosa que no vive sin ella total que este va a ser esto junto con otras cosillas va a ser su regalo de cumpleaños que es que está de verdad y entonces ahora en verano que nos vamos nos vamos a ir unos días a la playa que vamos al pueblo que venimos a las fiestas que para arriba que para abajo pues que ella tenga su maleta que le hace una ilusión hace ella su maleta prepararla echarse un fc sus cosas y digo pues yo le compro su fc rosa y su maleta rosa y a ella más feliz que nada y deciros también que tiene un sistema de contraseña que yo no sé si esto será mejor o será peor o qué pero que tiene ahí un sistema de contraseña que no me preguntáis muy bien cómo va porque yo no tengo ni idea ni idea pero que esto lleva ahí como una cosa para no sé algo la muchacha la muchacha me lo puso todo a cero yo no sé esto cómo va me leeré las instrucciones pero que esto le pone aquí como una contraseña y se cierra os lo digo por información y luego también me gusta que los los enganches tienen como este sistema para que le ponga un candadito como un un enganche para que le ponga el candadito y también no te la abran por dentro tiene sus compartimentos y el sistema de las ruedas pues es bastante bueno viene reforzada la esquina yo tengo todas mis maletas de mis viajes de mis los viajes grandes son de la marca IT y me salen buenísimas yo siempre las he comprado todas las que tengo las he comprado en Alcampo siempre las compro ahí me han salido buenísimas de hecho mi conjunto de maletas tanto las grandes familias como las pequeñas son en tonos morados preciosos pero la niña se había encaprichado en la rosa y bueno ya la tiene ya la tiene guardada para su cumple y luego pasé por la zona de pañuelos accesorios y tal que me gusta siempre mirar y me encontré esta monería esta monería que la he sacado de aquí porque me la he estado probando porque es que no me podía resistir pero venía aquí puesta en su cartón de los pañuelos y yo me encontré esto así así tal como lo veis puesto en los pañuelos ahí veis que sirve pues para de pareo de pañuelo de cuello como un falda como top o para el pelo y tiene un precio de 5 euros pues yo lo vi allí y la verdad que le vi muchos colores el tejido me gusta mucho porque parece seda al tacto parece seda aunque evidentemente no lo es pero unos colores muy veraniegos muy eso muy llamativos yo lo vi allí y dije me llamó la atención lo toqué pero lo dejé y seguí de paso y seguí viendo accesorios y viendo cosas buscando el neceser para la niña y viendo los neceseres y los los bolsitos estos los neceseres para echar las cosas de la playa bolsas de playa me encuentro abajo y de la estantería escondido detrás del fondo del fondo súper escondido me encuentro esta maravilla de aquí y se me enciende la bombilla yo esto lo he visto yo esto lo he visto yo por otro lado era el único alguien se ve que alguien lo había metido debajo al fondo debajo del todo escondido detrás de todos los neceseres y mirad que preciosidad este tiene un precio de de 5 euros no sé si los precios lo estáis viendo o no lo estáis viendo porque no sé si enfoca o no enfoca pero bueno 5 euros y es precioso trae el lacito aquí arriba lo abres y dentro trae otro neceser estampado de flores que es como de neopreno y lo mismo lo abres y tienes tu neceser este es de neopreno y este es más como de de plástico de plástico evidentemente es un neceser de playa pero cuando yo lo vi dije yo esto lo he visto en algún lado y me acordé y digo el pañuelo volví para atrás pañuelos si había muchísimo lo que no había era neceser y digo madre mía con un bikini azul con un bikini blanco con un bikini rosa turquesa amarillo naranja rojo y tú te pones esto de falda y esto cuando va a tomarte tu café o va a tomarte el helado o va a comprar la botella de agua o lo que sea por el paseo marítimo y es que van monísimas y para colmo yo antes de ayer subí un reels chincharrabiña que no sé si la seguís pero yo la descubrí hace menos de un año y para colmo la muchacha es de aquí de Granada es paisana mía es de aquí de la misma ciudad y hice un reels allí antes de ellas cuando yo ya había comprado esto enseñando esto deciros que también estaba el bañador compañero con el mismo estampado y creo que una camisa porque ella sacó también con una camisa yo la camisa no la vi por ningún lado el bañador lo vi valía 8 euros el bañador compañero pero yo ya es que lo vi que digo bañador estampado pañuelo estampado y bolso estampado y voy a aparecer la estampa de la playa digo pues no un bañador básico de un color liso y esto le meto el punto de color el bañador no me lo cogí pero que sepáis que lo tenéis drapeado muy bonito bañador 8 euros pero yo prefiero mezclarlo con cualquier otro color liso con un bikini o un bañador liso y meterle esto en color flúor pero deciros que ella que ella lo mostró por allí porque ella es embajadora de primar y enseñó ese conjunto en un reels y digo madre mía amor a primera vista le quedaba a ella espectacular y yo ya la había echado el ojo porque es que ese conjunto te enamora pero yo lo cogí ya os digo de casualidad porque me encontré el neceser súper escondido detrás detrás de todos los neceseres y ya luego dije el pañuelo y fui a por el pañuelo y me he hecho el conjuntazo que vamos creo que va a ser el conjuntazo del verano del verano y bueno chicas hasta aquí el vídeo de hoy que espero que haya gustado mis compritas del mes de mayo me gasté en total os lo voy a decir porque ya también gusta saber los precios porque hacemos un haul como hacíamos antes de dos bolsas hasta la boca hoy en día te tienes que gastar 300 euros en primar para hacer un haul de eso y enseñando cuatro cosillas y me he gastado las frioleras de 70 con 44 que me parece una pasada bueno si la maleta la maleta es que han sido 40 euros si no está mal no está mal no está mal no está mal porque llevo ropa interior llevo calcetines llevo unas chanclas de 5 euros llevo la camisola llevo la cosa de las niñas los tangas la bolsa del bikini y el conjunto para la playa no está muy mal no está muy mal porque está justificado con la maleta que nada chicas que hasta aquí el vídeo de hoy que espero que os haya gustado que os haya entretenido que os guste si es así déjame dedito arriba no olvides suscribirte al canal que es el botoncito que pone por aquí abajo suscribirse que se viene en haul de muchas cosas el domingo tengo preparado ya un vídeo de cosas que he comprado yo con mi dinero en Shane que ya sabéis que yo trabajo con ellos y me mandan suelo hacer un haul al mes de ropa de tendencias de moda con ellos y ropa y zapatos pero en esta ocasión he pedido unas cosas random por menos o sea os voy a enseñar miles de cosas por menos de 3 euros o sea 2.20 2.30 2.40 que necesitáis tener en vuestra casa de complementos accesorios y cosas para el hogar tenéis que ver el vídeo del domingo os lo digo ya los domingos intento subir el vídeo por la mañana a las 10 las 11 de la mañana como mucho las 12 antes de mediodía lo tengo el vídeo subido tenéis que verlo poned la campanita porque el vídeo del domingo no tiene desperdicio y nada chicas que hasta aquí el vídeo de hoy que nos vemos el domingo próximo y que un besazo enorme que os espero por aquí por el canal un besito gigante y nos vemos chao un beso de la campanita y nos vemos el vídeo de la campanita